¡Cordial saludo! En este video haremos la granza. Muchos de nuestros suscriptores nos han preguntado acerca de este ingrediente y así es como se elabora. Los ingredientes a utilizar son 100 gramos de harina 30 gramos de azúcar y lo que tengo aquí es media tapita de esencia de nuez y dos tapas de agua. Lo primero que tenemos que hacer para preparar nuestra granza es mezclar el azúcar y la harina. Y una vez que hayamos mezclado estos dos ingredientes iremos agregando el agua. Un poquito. la iremos moviendo vamos tallando la harina con el agua así le tenemos que ir haciendo se tienen que formar una especie de grumos a mi parecer le hace falta otras dos tapitas de agua en este momento se las agrego ahí le dejo miren aquí están las otras dos tapitas de agua y seguimos ya se siente que está bien así que ahora encenderé mi horno regularmente esta granza se prepara cuando se está precalentando el horno tenemos que esparcirla sobre toda nuestra charola y ahora sí será momento de llevarla al horno les muestro cómo está quedando nuestra granza ahí en el horno lleva unos cinco minutos ahí no fue necesario precalentar el horno así como lo encendí metí la charola en un momento más voy a sacarla del horno y hay que darle vuelta les muestro cómo está quedando esta granza está comenzando a dorarse ya se secó un poco cuando está así volvemos a darle vuelta tratando de deshacer los grumos más grandes y volvemos a extenderla sobre toda nuestra charola esto lo haremos unas dos veces más hasta que se haya dorado toda y bien amigos aquí ya tenemos nuestra granza ya está lista esta es la apariencia que debe de tener procuren seguir bien todos los pasos pero principalmente hornearla a la perfección estuvo en el horno 20 minutos a 170 grados centígrados y así es como quedó la grasa sirve para decorar algunos panes como las naranjas que hemos hecho anteriormente algunas donas unas rebanadas podemos cuidarla guardándola en un frasco en una bolsa lo importante es que no le pegue la humedad o que no se vuelva a mojar la granza que hicimos el día de hoy la utilizaremos para hacer unos espirales de la masa de danés en sí la pueden utilizar para cualquier tipo de pan sin más que decir damos por finalizado este video aquí está miren gracias